Durante décadas, las familias de la aristocracia chilena acostumbraban a celebrar grandes y costosas fiestas para presentar en sociedad a las hijas que entraban en la adolescencia, en la edad precisa para poder casarse con algún joven de la élite que asistiera a tal evento. Era un momento preciso para mostrar la nobleza, abolengo y riqueza de la familia. Sin embargo, el terremoto de 1960 causó tantos daños que la sociedad chilena se vio afectada con la reconstrucción, especialmente en el aspecto económico. Las familias de las clases bajas y medias debían realizar grandes gastos para reconstruir sus casas, negocios y fábricas. Por ello, la fastuosidad de las fiestas de Alta Arcunia representaron un contraste enorme con la tristeza y el esfuerzo de la reconstrucción. Por esa época, la Iglesia Católica vivía un cambio de política tras el Concilio Vaticano II, el cual buscaba un mayor acercamiento a las clases bajas por parte de los clérigos. Con esto como base, la Iglesia solicitó a las clases aristocráticas disminuir lo más posible las presentaciones de las jovencitas, puesto que, en una situación tan delicada como la emisera y desoración tras un terremoto, las clases bajas podrían estallar en revolución contra los frívolos integrantes de la élite. Así, fue desapareciendo una tradición que llevaba siglos inmersa en la alta sociedad. La fuente de esto es el libro Ciótico, de Óscar Contardo. Si quieres saber más sobre este tema o averiguar otros datos, visita el canal de YouTube de Revista Millenial de Historia de Chile y revisa la reseña del libro completa.